Angelita, es el tesoro de sus padres Niña religiosa, uno besó energía Y tu padre trata de intimidarme Y tu madre reconoce el hombre que soy Y tú no te preocupes porque de ti enamorado estoy No se van a enterar de lo que hacemos cuando paso por esa ventana Cubro tu boca, quiero que me digas mi nombre Pero sin gritar por las paredes pegadas No nos gusta andar en silencio Pero esta noche toca por las paredes pegadas Quiero que me digas te amo con tu boca Ahí te va chiquita Y tu padre trata de intimidarme Y tu madre reconoce el hombre que soy Y tú no te preocupes porque de ti enamorado estoy No se van a enterar de lo que hacemos cuando paso por esa ventana Cubro tu boca, quiero que me digas mi nombre Pero sin gritar por las paredes pegadas Pero sin gritar por las paredes pegadas Quiero que me digas mi nombre Quiero que me digas te amo con tu boca Y tú no te preocupes